hola hola como están señoras y señores nos encontramos aquí no me encuentro yo me pasaron un vídeo señores desde la estación 4 de línea 2 del metro de lima y nos pasaron un vídeo le estamos enseñando también para ustedes amigos muchas gracias vamos a irnos personalmente para grabarles otro vídeo más larguito espero que me entiendan muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.